hay mucho hay muchos tecnicismos hay muchas palabras que tienen que ser como son pero eso te pasa casi siempre que haces cosas que vienen con un bagaje detrás por así decirlo por ejemplo cuando he traducido doctor who doctor who tiene su vocabulario propio no te puedes inventar los nombres de criaturas que han salido antes ya en la serie o de personajes o de eventos porque todo eso ya viene traducido entonces cuando estás traduciendo cualquier cosa de rol hay ciertas palabras que aunque estén mal traducidas así es como están y la gente no le va a hacer gracia que tú cambies hit points y que no pongas puntos de golpe